y sean bienvenidos de nuevo a su canal carlos gaming place el día de hoy estaremos transmitiendo este vídeo continuando con la saga de megaman 4 esta vez nos enfrentaremos al poderoso y ni tanto rayman en una stage que está lleno de muchas trampas como estas plataformas que son de arco iris y que apenas podrás pasar si no eres muy hábil vamos a tratar de concentrarnos para hacer nuestro trabajo y evitar caer hasta el inicio del stage si no me concentro adecuadamente vamos a eliminar este enemigo y creo que casi lo tengo listo esta es la parte que es un poco más complicada muchas personas que hacen este juego tratan de barrerse en estas plataformas si es rápido sin embargo puedes perder el control muy fácilmente si no eres tan hábil con el mismo vamos a pasar a esta parte del stage en donde un hipopótamo gigante será quien nos enfrente lanzándonos unos pequeños misiles mientras nosotros tratamos de bajar esta plataforma y eliminarlo vamos a pasar por aquí aquí si puedo hacer la barrida y es obligatorio dado que el a la plataforma vamos a eliminarlo con esto dado que la plataforma si va para donde yo voy no va en sentido contrario perfecto tengo energía y ahora si vamos a irnos para adelante es importante que llegue con energía más adelante porque estos enemigos que siguen que son como unos ojos que lanzan los anillos son un poco más complicados de eliminar sin embargo con el arma del pharaoh man y un poco de suerte con un disparo tiene vamos a seguir aquí con el mega buster para eliminar a este enemigo que ya habíamos conocido en una parte anterior y el tratamiento o la dosis de dolor para él será la misma esta escalera que va para arriba no me interesa es un cuarto secreto por así llamarlo donde sale nuestro amigo la latita esta que nos arroja cosas y nos da la oportunidad de llenar energía vidas o algo pero la verdad es que en este momento voy con la energía razonablemente bien y la energía del arma del pharaoh man solamente utiliza un disparo por lo que creo que será muy fácil o relativamente fácil eliminar al jefe de este nivel vamos a pasar al mega buster para barrernos y lo más rápido posible llegar a él hay que tener cuidado con este stage porque la verdad es que es bastante traicionero a mi en lo personal estos malditos ojos me cuestan bastante trabajo eliminarlos sin embargo vamos a aprovechar y llegar con este jefe llamado ring man el tratamiento para este jefe es sencillo mientras él lanza los anillos lanzarle cuatro cargas completas del arma de pharaoh man tres y media creo que le pegué está a punto de eliminarme y me eliminó el hijo de la gran pez ok vamos a concentrarnos esto no fue más que un error de concentración vamos a eliminarlo todavía tengo suficiente energía para darle y una vez por todas su merecido a este bonito que tiene un anillo en la cabeza uno dos ay fallé tres volvió a pegar cuatro una más y se fue casi cuatro y medio y de dios que te vaya bien así hemos eliminado a este enemigo llamado ring man vamos por nuestro siguiente enemigo que será dust man nos vemos en el siguiente video les agradezco el haber estado conmigo hasta luego y gracias nos vemos en el siguiente video